605 dividido por 5, 6 no es menos, por lo tanto, con 6, 5 multiplicado por qué número es el próximo número, 2, 6, pero no es más más, 5 multiplicado por 2 es 10, 10 es más, multiplicado por 1 es 5, no es más, 6 menos 5 es 1, Next, 10, 5 x 2 es 10, es no greater, subtract, Next, eliminate 0 on this side, 5, 5 x 1 es 5, es no greater, Okay, 5, minus 5, 0, Next, that is not number, therefore finish it. Okay.